Los 6 mejores productos en tecnología, incluyendo la elegante tablet rosa. Acabo de adquirir la Teclast P25T, y estoy impresionado con sus características de alta gama. La pantalla de 10.1 pulgadas es nítida y clara, y el procesador octa-core de 1.8 GHz proporciona un rendimiento rápido y fluido. Además, tiene 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, con la opción de expandirlo hasta 1 TB con una tarjeta teléfono. La conectividad es excelente con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, y el GPS funciona perfectamente. Las cámaras son decentes y la función Face ID es útil y fácil de usar. En general, es una excelente opción para aquellos que buscan una tableta de alta calidad. Compré esta tablet para mi hija y estoy muy satisfecho con mi compra. La pantalla es grande, el brillo y la resolución son perfectos para ver videos y jugar juegos. La aplicación educativa es impresionante y ha ayudado a mi hija a aprender y disfrutar mientras lo hace. La funda de silicona rosa es muy resistente, y ha protegido la tablet de golpes y caídas. También me ha gustado mucho la capacidad de almacenamiento de 16 GB en general, ha sido una gran compra para mi hija, y la recomiendo altamente como una tablet para niños. La tablet 2023 para niños es una excelente opción para aquellos padres que buscan una herramienta educativa y de entretenimiento para sus hijos. La pantalla FHD de 7 pulgadas y su sistema operativo Android 11 les permitirá disfrutar de juegos educativos y aplicaciones de aprendizaje con una excelente calidad de imagen. Además, cuenta con control parental y una funda de silicona rosa resistente para protegerla de caídas y golpes. Con 32 GB de ROM, Wi-Fi, GPS y Bluetooth, esta tablet es ideal para que los niños puedan disfrutar de su contenido favorito donde sea que estén. La recomiendo ampliamente. Estoy muy contento con mi nueva tablet OAN de 10 pulgadas. La conexión Wi-Fi 5G más 2.4G es tremendamente rápida, y puedo utilizar cualquier aplicación sin ningún retraso. La pantalla FHD es nítida y clara, con una resolución fantástica. Los 2.0 GHZ Octa-Core y los 4 GB de RAM hacen que cualquier actividad sea súper rápida. Además, con los 64 GB de almacenamiento puedo guardar muchísimas aplicaciones, juegos y archivos sin tener que borrar nada. Incluso puedo expandir la capacidad hasta 256 GB. La funda y el lápiz incluidos son un plus adicional, pero lo mejor es que la batería dura mucho tiempo, lo que hace que la experiencia sea incluso mejor. En resumen, una excelente tablet a un precio razonable. Estoy encantada con mi nueva tablet AOKUI de 10 pulgadas. El procesador de 8 núcleos y la memoria RAM de 4 GB hacen que sea muy rápida y eficiente. Además, tiene una gran capacidad de almacenamiento interno de 64 GB. Con la opción de expandirlo con una tarjeta SD de hasta 128 GB la pantalla HD IPS es nítida y vibrante, ideal para ver películas o jugar juegos. La batería de 8000 mAh dura todo el día, y la funda protectora antichoke la mantiene intacta ante cualquier caída. Sin duda, una excelente adquisición a un precio inmejorable. Compré la Duoduego Tablet 10 pulgadas Android 10.0 en color rosa y estoy muy satisfecha con mi compra. La tableta tiene una gran capacidad de almacenamiento de 64 GB, lo que me permite descargar muchas aplicaciones y guardar fotos y videos sin preocupaciones. Su procesador de 8 núcleos es muy rápido y fluido, lo que me permite cambiar entre aplicaciones sin ningún retraso. Además, la conexión 4G me da la capacidad de usarla como un teléfono móvil cuando estoy fuera de casa y no tengo Wi-Fi. Definitivamente recomendaría esta tableta a cualquiera que busque un dispositivo confiable y potente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.